María Mercedes, buenas tardes. Nos encontramos exactamente en la empresa Radio Taxis, a la cual pertenece este taxi que registramos el día de ayer en el sistema informativo y que bajó a una señora porque su bebé estaba llorando. Lo que nos han asegurado las directivas de esta empresa es que citaron en el transcurso de la mañana tanto al conductor del taxi como al propietario del vehículo amarillo. Sin embargo, hasta el momento no han hecho presencia para hablar con las directivas y tampoco han explicado por qué se presentó esta situación ni por qué la ausencia en la reunión. De igual forma, las directivas de Radio Taxis han asegurado que hasta que no escuchen a ambas partes, tanto al dueño como al conductor de este taxi involucrado en esta situación de intolerancia, pues no se van a referir a los medios de comunicación. Gracias por ver el video.